Vamos a ir con Elise Super Galactica, vamos a empezar con los comandos, ¿vale? Buena frase, sí. Vamos a ir ahora con el segundo comando, ¿vale? Yo soy la... tú eres la mosca. Acercaos, que no muerdo. Vamos a ir ahora con el baile. Y ahora con la risa. Están chulos los... Las patitas. Con lo que coño es eso. Vale, vamos a ir ahora con el vaqueo. Vamos a ir con el vaqueo, pero con la araña. Y vamos a hacer ahora... Claro, se me han olvidado los comandos con... Con... Con la araña. Vale, las arañas, joder, se tienen que pegar tanto. Que como hacen tan bien lo del comando. Fíjate, coño. Se esconden en mi culo. Bueno. Vamos a ir ahora con el primer comando. Lo más importante es el lenguaje corporal. Se me esconden las arañas en el culo, tío. Es que se paran un poco, coño. Es que al bailar, bailan ellas también y digo yo que sé. Bueno, ahora voy a poder. Vamos a ir ahora con el baile. Mala base, el rollito que hace. Como es de metal. Vale, a ver... Arañas, coño. Que le déjate de esconder en mi culo. Mira, ahora se las ve. Ay, mira, mira, mira. No se las ve muy bien, pero bueno. Al menos... Joder, me hacía ilusión, coño. Por fin se las ve. Vale, a ver, y vamos a ir ahora... Con la risa. Vale. Bueno, vamos a ir ahora con la muerte. En forma humana. Y ahora la muerte en forma araña. Están chulos los básicos, eh. Mola el efecto que hacen. Oye, molan, eh. Están chulos. Bueno, vamos a ir ahora con la Q. Vamos a ir ahora con la W. Primero sin objetivo. Que explota ahí sola. Otra vez. Y ahora con el objetivo. Está chulo, eh. La explosión. El efecto de la explosión. Vamos a ir ahora con la E. Tiene un alcance la E, macho. Increíble. Es que mira, el que desde aquí ya... Pues tú, mira, macho. Incluso desde aquí. Un placer. Está chula, eh. No, la verdad es que el efecto de... De esta skin está... Está guay. Vamos a convertirnos a una araña. Entonces ahí todas las arañitas. Están atacando. Vale, vamos a ir ahora con la Q. Está chula, eh. Vamos a ir ahora con la W. Vamos a ir ahora con la E. Vamos a caer en alguien. Mola. Y vamos a... Hacer que salte la W. Ahí está. Pues la verdad es que está bastante bien la skin, eh. No sé si os mola. Esta sí me mola. Me mola más que la de Annie. La de Annie también está muy bien, ¿vale? Pero esta la verdad es que le pega muchísimo a la de... A Elise. Y... Guau, me mola más de los efectos, eh. Además, el color verde me encanta. Y la verdad es que... Mola, mola. Así que... Esta skin de Elise a lo mejor sí que... No sé si me la pillaré, pero... Dan ganas. Dan ganas de pillárselas. Así que nada. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Está chula.